Hillary Clinton palpó y agradeció el apoyo latino a su campaña presidencial y se comprometió a una amplia reforma migratoria que una en lugar de separar a las familias. La aspirante presidencial demócrata y su esposo el exmandatario Bill Clinton se reunieron con 5.000 latinos quienes junto a Vicente Fernández, los Tigres del Norte y Angélica María vieron el último debate para luego disfrutar de un pequeño concierto. Fue una visita sorpresa a la que Hillary y su esposo realizaron casi al final del espectáculo musical en el Great Ranch Regional Park. La candidata presidencial demócrata indicó que presentará una reforma migratoria amplia en sus primeros 100 días. Prometió que luchará por las familias, pero no como lo quiere hacer Trump, deportando a 11 millones de indocumentados. Con información e imágenes de José Romero Mata, enviado a Las Vegas, Notimex.